Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a este nuevo video en el cual haré la review de este épico llamado Rorcal, que por lo que había visto en algunos videos tiene congelación grupal, así que me va a servir mucho en las próximas guerras épicas que hagan, porque acaba de terminar la que estaba, duran como 5 días más o menos, y quiero tenerlo, pero tengo que tener la suerte a ver si me sale con 3 espacios, así que voy a tener que gastar 8 gemas, ayy voy a ver que tanta suerte tengo, si me sale con un espacio tal vez gaste 15 gemas y es tan bueno como el otro, que es como un caracol, no me acuerdo su nombre, pero bueno lo encuentro más bonito que el otro, el otro es como bien febote, bueno ya vamos a gastar 8 gemas, vamos, 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 se queda pegado, 1, 2, y a regular, me pudo haber sido peor, ya, el único hábitat donde tengo que poner y empieza la presentación, se ve un poco lag, pero lo importante es que no salió con un espacio, porque así no gasto tantas gemas si es que llega a ser tan bueno como los otros épicos que noquean, ahí me dio un poco de lag otra vez, pero ya lo tengo, que es lo importante, ah, ya y ahora voy a ver la inmunidad, no tengo ni pinche idea que inmunidad tiene, ah, que bien tiene inmunidad de congelación, y el especial, múltiples enemigos, provocada excesivo daño por agua a todos los enemigos, se puede noquear a los objetivos, no está, no es tan malo, está súper bueno, bueno voy a subirlo de nivel, a ver qué ataques me va a salir, nivel 7, bueno siempre van a salir los ataques más básicos que no tienen mucha utilidad, mmmm nivel 10, aquí hay un ataque que congela pero el 50%, vamos a nivel 15, que me va a salir, ola salvaje provoca mucho daño por agua, tiene el 50% en la verdad, pero igual lo voy a poner, para ir quitando el ataque más básico, vamos a nivel 20, mmmm nivel 20, nivel 20, ola demoledora, provoca mucho daño por agua, puede aturdir al enemigo, mmmm ya se, vamos aumentando, de que sean un poco mejores, vamos a ver, no me decepciones, 22, 23, 24, 25, cubo, glacial destructivo, provoca mucho daño por agua, puede congelar, ya, vamos bien, quiero mi congelación grupal pronto, a ver si vale la pena gastar 25 gemas por ti, nivel 30, truco mortal, roba vida del objetivo, pero por qué no tienen nada de ataque, ayyyy, alguien me puede explicar este ataque, dice roba vida, pero cuanta vida roba?, bueno, vamos a ver que más sale, Nivel 35, olas turbulenta, provoca bastante daño y agua a todos los objetivos, puede aturdirlo a todos No sé si, bueno supongo que lo voy a condenar por este porque me parece un poco extraño que me haya salido algo como eso No sé cuánta vida roba, por último Dorisys ha salido el ataque, no sé, un poquito, pero no salía nada, no sé si será un bug o realmente es así ¿Y me sale otra vez? ¿En serio? ¿En serio es uno de los mejores ataques? No lo quiero dejar, pero si realmente es bueno, ¿por qué me sale otra vez? A ver, hola salvaje, hola demoneloro No, quiero otro ataque mejor Nivel 50 Ay, qué onda Provoca mucho daño Ya, lo voy a tener que cambiar por este Me fastidia Yo pensé que era un poquito mejor Truco mortal, truco salvaje ¿Pero por qué? ¿Cuánta vida roba? Eso me pasa por no leer nada Ya lo voy a poner Porque si salen a los niveles altos debe ser por algo Alguien que me explique, voy a tener que pedir una explicación aquí No, me están saliendo los ataques que había puesto Parece que eso era todo Lluvia penetrante Aquí está La congelación que yo quería A ver Roba vida Roba vida El que tiene cooldown de dos turnos debe ser mejor que el otro Así que Lo voy a cambiar por este Porque parece que no me va a salir nada más Nivel 69, 70 Golpe cubito de hielo No, este ya me había salido Vamos a estar nivel 75 O la demoledora No Creo que eso es todo Pero a ver Tengo el congelación grupal Este que congela sí o sí Y este que da confusión Y este que roba vida Me extraña este ataque Así que lo tengo que probar sí o sí en una guerra A ver qué tal es Ya no me queda nada para dejarlo en 90 No Nivel 90, nivel 90 Y ya Bueno Si por último dijera que tiene un poco más de ataque Lo cambiaría Pero no me sale nada Así que no sé Lo voy a dejar así Que lo importante son estos tres ataques Que son como de control Así que vamos a ver Qué tal es En guerras No voy a gastar las 25 gemas por ahora Así que voy a poner unas runas penquitas O sea De nivel bajo Voy a ver si tengo de velocidad acá Que son de nivel 3 Estoy bien pobre de runa En serio No, no tengo ni siquiera de velocidad Y si lo dejo de ataque Ya le voy a poner una de vida Y Una de vida Dije Y le puse una de ataque Nada que ver Ahora le voy a poner una de vida Ahí sí Ya Un poco noob El runeo Pero no importa Quiero ver ese ataque Que roba Roba Vida Pero no sé cuánta vida roba Así que voy a probarlo En este ataque A ver Qué tal es Porque estoy súper curiosa Tengo la curiosidad de saber Qué tan bueno es O sea De qué bueno es bueno Pero Me da curiosidad ese puto ataque Y ahí está cargando Carga, carga, carga Carga, carga Carga Ya Por lo menos vamos ganando Lo importante Y eso es que perdí Creo que he perdido ataques Porque Oscar me había atacado en la noche Y parece que perdí O sea, parece que perdió él Y yo perdí uno en la tarde Por andar confiándome Voy a buscar un enemigo Se ven muy fuertes No tengo tan Buen runeo en estos monos No El 14 ¿Cómo está? Esta bruja es muy pesada Pero No se ve tan mal Ya entonces voy a decir Voy al 14 Si no me pegan Voy a tratar de escribir A ver Voy Al No veo nada No Mierda Ahí sí Eso me pasa Por no prender la luz Ahora sí Carga, carga Carga, carga, carga Se demora un poco Vamos, vamos, vamos Que tengo que cambiar el equipo Porque no voy a estar gastando Tanta gemaya Bien A ver Voy a tener que cambiar a Wolf Al lobito Por el mono ¿Dónde estás? Aquí estás Por lo menos sales al tiro Y dejar esto Todo nomás Porque Si no voy a perder mucha velocidad Si pongo los otros Que son más bajitos Ya Ahora vamos a ver Sé que el mono no va a atacar nunca Pero La cosa es que ataque ¿Quién va a atacar primero? Oh shit Ya Voy a tener que hacer Noqueo grupal Vamos, vamos, vamos Noquea Bien Y ahora Lluvia penetrante Lluvia penetrante Es una buena oportunidad Para hacer esta mierda Aquí me sale Aquel mato Puedo Pero mejor Los otros Los otros están con la cosa De noqueo No los puedo noquear de nuevo Los dejo envenenados Esta mona está congelada Esta bruja hilda Fea Ya es el turno De este Lluvia Viento ártico Oh shit Va a morir este mono ¿Qué voy a hacer? A ver No lo puedo congelar Tengo que noquearlo Es el turno Es el turno De este Ya lo voy a matar Al toque Muere 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 Ya Uy Dios Está rajado Este Slayer Tove Un guatecito Y mueres A ver Dice siguiente turno Ya Tengo que matarla Como sea Porque si no Se le va a tirar al raro Y voy a joder Con tres monedas Olas turbulentas Recuperación No lo puedo congelar Le voy a tener que dar Confusión No más Ya Ya Uuu Estoy jodida Ay Dios mío ¿Qué le hago? Confusión ¿Podrá morirse con el veneno? No creo A ver Bien Ay Me he rajado con tres monedas Bien 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 Ni siquiera se ve la vida De Slayer Tove Oh shit Por lo menos gané tres monedas Porque iba a estar muy mal en esta guerra Me he ido pésimo Voy a ver si me han quitado Oh me quitaron una moneda Ja 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 Se defendieron bien mis monedas Voy a ver como van Esto es totalmente ajeno a la guerra O sea Al video que estoy haciendo Pero tengo que ver Ellos tienen más ataques perdidos Que nosotros Y bueno Vamos bien Se ve bien Aunque podríamos haber ganado más monedas La cosa es que terminen los ataques Y ya Y ahora podría probarlo En pvp O en alguna otra parte O en alguna mazmorra Así que voy a hacer una pausa El video Y esperen Y aquí estamos de nuevo Con la segunda batalla En el mapa de aventuras Como ya había dicho Creo que el nivel es 245 Si mal no me equivoco De la última isla Y como ven Son tres drazas De nivel 100 Por lo que Obviamente voy a tener que usar Dos legendarios De nivel 100 Para poder cargar un poco Y poder ganar Voy a ver Si aquí Puedes atacar Rolcal O si lo matan Primero Pero primero Tengo que Noquear alguno Porque aquí no tengo Ninguno de control Bueno a ver Vamos a ver Cómo nos va Empieza con Darmid Esa es la lata De no tener Aquí ningún ataque Debí haber usado Algún monstruo De control de masas Pero Bueno Vamos a ver Cómo lo hago aquí Más encima Son inmunes De noqueo Usaré Confusión grupal Si es que no violan Al pobre Rolcal Uno Dos Bien Fallo Vamos El otro Draza Uy Ah por lo menos No están pescando Al delfincito El tercero Que va a hacer Ah Se están abotinando Con el poder Darmid Bueno eso es Una Ventaja para mi Así que voy a poder hacer La Congelación grupal Sin problemas Vamos What Esa no era La congelación grupal Me equivoqué Entonces Bueno Podría matarlo Pero la idea Es darle un poco De protagonismo A Rolcal Quería usar Un poco Sus ataques Pero parece Que no Tendrá nada De protagonismo Ya Draza está afuera Queda solo uno Y está congelado Quiero recargar Recargar con Dead Wolf Y trujo salvaje Claro Este era El de congelación grupal Yo estaba equivocada Perdón Ja Ya Voy a seguir Cargando Porque fácilmente Lo pudo matar Con estos dos Pero Quiero que él Lo mate solito Curación Destructivo Truco salvaje Bueno aquí ya La batalla sería Un Win Ya Muere 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 Ya Y eso sería Podría jugar Otra Podría jugar El próximo nivel Pero Voy a ver Qué onda Me salieron Dos estrellas Cuántas Esperencias Subí 65 Millones Y aquí La famosa Ruletita Que pueden dar 17 gemas Cosa que Nunca tengo suerte En esta cosa Así que No tengo nada De esperanza Casi Ya Ya no importa No todavía No Ya te he valorado Entonces Pero Qué me molesta Tanto Ah Era el 247 Bueno voy Por esta Entonces Carga 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 Son Cuatro gemas No tenía ni idea Que aquí Se ganaban Cuatro gemas Ya se me había olvidado Por completo El mapa De aventuras Ya Se ve bueno Total Los puedo matar Rápido Ah pero Aquí le pueden hacer Crítico a Rolcal Así que preferiría Dejar a uno Y está con confusión Y menos daño Oh Se dio escudo Ay a ver Vamos a hacer Este Este robo de vida Que tanto me confundió Cuando lo subí de nivel Por lo menos Ya le quité el escudo Voy a hacer Tiempito Y con Death Wolf Cargo Porque si no Lo mato Con los ataques De tierra que tiene Tiene 50 precisión Pero tiene la confusión Otra vez Se tiro escudo Parece que no Quiere morir Yo fácilmente Lo podría matar Con un termit Pero quiero matarlo Con Rolcal Cargar Otra vez La única forma Es Ir congelándolo Y Ir cargando Y Ir cargando Con los otros dos Recarga Recarga Ahora no puedes Hacer tu famoso Escudo A ver Todavía tiene el escudo Así que lo voy a volver A congelar Creo que aquí Se muere Con el daño Que le da La congelación Si mal no me equivoco O creo que Queda con menos vida No sé A ver Se salvó Con 125 de vida Tiene suerte Ya Bueno Muere así Me aburres Y ya Esta ya Con esto Termino el video Voy a mandar Los saludos Ahora Así que Estén atentos Solamente Salen a 5 personas Por si acaso Un saludo Muy especial Para Brian Andres Cano Díaz Leonardo Fink Lauti Zambra José Córdoba Moreno Irvin Moreno Y Juan Arellano Y bueno Yo no voy a saludar Más por Facebook Porque había hecho La publicación El día sábado Y se me había perdido Así que tuve que estar Buscando un buen rato Y ahí había encontrado Los saludos Así que solamente Voy a A partir del próximo video Tomar en cuenta Los saludos De YouTube Por si acaso Y bueno chicos Espero que les haya gustado El video Y si les gustó Suscríbanse Y nos vemos En el siguiente video Adiós